A ver, a ver, a ver, a ver, a dónde están todos los chicos, a dónde están, en el living, en el auto, en la cocina, a ver, a dónde se encuentran, vamos, vamos a saltar, a cantar, a reír y a gritar, todos juntos, que vamos, vamos. Si yo tengo muchas ganas de aplaudir, si yo tengo muchas ganas de aplaudir, si yo tengo la razón y no hay oposición, no me quedo con las ganas de aplaudir, si yo tengo muchas ganas de saltar, a ver cómo saltan, si yo tengo muchas ganas de saltar, más arriba. Si yo tengo la razón y no hay oposición, no me quedo con las ganas de saltar Y yo tengo muchas ganas de reír Y yo tengo muchas ganas de reír Y yo tengo la razón y no hay oposición, no me quedo con las ganas de reír Y yo tengo muchas ganas de gritar Y yo tengo muchas ganas de gritar Y yo tengo la razón y no hay oposición No me quedo con las ganas de gritar A saltar, a cantar, a gritar Y a aplaudir, fuerte, fuerte Y yo tengo muchas ganas de aplaudir Si yo tengo muchas ganas de aplaudir Si yo tengo la razón y no hay oposición No me quedo con las ganas de aplaudir Si yo tengo muchas ganas de saltar Si yo tengo muchas ganas de saltar Si yo tengo la razón y no hay oposición No me quedo con las ganas de saltar Si yo tengo muchas ganas de reír Si yo tengo muchas ganas de reír Y yo tengo la razón y no hay oposición No me quedo con las ganas de reír Y yo tengo muchas ganas de gritar Y yo tengo muchas ganas de gritar Y yo tengo la razón y no hay oposición No me quedo con las ganas de gritar ¡Escuchas, escuchas! ¡Muy bien! ¡Un aplauso para todos! ¡Un aplauso para todos!